Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de hoy Bueno, el día de hoy vamos a trabajar una imagen de un avestruz que ya les había compartido anteriormente Entonces, les voy a decir que vamos a necesitar Bueno, necesitamos nuestro papel Les voy a recomendar siempre que cuando vayamos a dibujar tengamos un papel de alto gramaje ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos nunca dibujar sobre papeles muy delgados Como el papel que se suele utilizar para imprimir fotocopias Que es el papel bono Entonces, les voy a recomendar que si pueden tener, siempre tengan cartulina blanca Que es como la básica O pueden comprar papel durex, pueden comprar papel kimberley Que son papeles que son gruesos Otra cosa que deben tener a la hora de trabajar es los lápices Entonces, rápidamente les voy a explicar Hay una variedad de lápices que siempre vamos a utilizar Y que vamos a necesitar para todos nuestros trabajos Entonces, para el día de hoy Vamos a trabajar con estos Entonces, el primero que tengo acá es el 2H Luego tengo el HB Tengo el 2B Y tengo el 6B Entonces ¿Para qué sirve cada uno? Entonces, el 2H De los cuatro lápices que yo tengo Es el más suave Entonces, siempre vamos a bocetear Vamos a geometrizar Yo ahorita les explico Qué es geometrizar Qué es la forma Y qué es la valoración tonal Que son los pasos que siempre Tenemos para trabajar Entonces Con el 2H Vamos a geometrizar Y vamos a dar la forma Porque es el tono más suave Entonces, siempre una recomendación Cuando comencemos a dibujar Las líneas que vamos a trazar No deben ser líneas Muy pronunciadas O si no, el papel nos va a quedar marcado Y a la hora de borrar nuestro trabajo Nos van a quedar Las líneas marcadas Y eso va a hacer que nuestro trabajo Se ensucie Que esté sucio visualmente Se le dice así Luego está el HB Que es un tono más oscuro Que el 2H Este se puede utilizar Para hacer sombras Igualmente una cosa El 2H también nos sirve Para hacer las primeras sombras Que son las más claras Después se coloca el HB Que es un tono más oscuro Después pasamos al 2B Que es aún más oscuro Y por último Pasamos al 6B Si se fijan La punta del 6B Es más gruesa que las otras Es más oscuro Entonces siempre vamos a trabajar Del tono más claro Al tono más oscuro Es súper importante Que tengamos claro eso Siempre que uno va a dibujar Debe tener mínimo 4 lápices Nunca debemos dibujar Con un solo lápiz O sea No podemos pensar Que con el 2H Vamos a Hacer todo un trabajo Y que esté completo ¿Sí? Porque hay unos tonos Que son muy oscuros Que el 2H No lo va a dar ¿Vale? Entonces vamos a necesitar Nuestro taja lápiz Y vamos a necesitar Borrador En este caso Yo tengo Limpiatipos Que es una goma Que es especial Para borrar ¿Cuál es la diferencia Entre este borrador Entre este limpiatipos Y el borrador tradicional? Que como esto es una goma A la hora de borrar No nos va a generar Ni migaja Lo que hace el borrador Normal que uno borra Y genera una migaja Y cuando genera la migaja Lo que uno hace es Pasar las manos De esta forma Y lo que hacemos Es manchar el trabajo Entonces Este limpiatipos Nos va a servir mucho A la hora de De borrar ¿Vale? Entonces Si tienen dudas Preguntas Me pueden escribir También por el chat O me pueden escribir Por el grupo De Whatsapp Y yo les voy Respondiendo Paulatinamente Todas Las dudas Que tengan ¿Vale? Entonces Vamos a comenzar Bueno Antes de comenzar Vamos a necesitar Otra cosa Como sé que hay Personitas nuevas En el taller Vamos a tener Siempre Una hoja blanca Que esté Muy limpia Y ya les digo Para que es Listo Yo ya tengo La mía Entonces Este papel blanco Lo vamos a utilizar Para que Cuando estemos Cuando estemos Haciendo las sombras Van a haber partes Donde tenemos Que apoyar Nuestra mano De esta forma Y el papel Lo que va a hacer Es que nos va A permitir No ensuciar Nuestro trabajo ¿Vale? Básicamente Es para eso Entonces Vamos a comenzar Vamos a comenzar Con la geometrización Y vamos con el 2H ¿Vale? Entonces Vamos a hacer Un círculo Vamos a hacer Este círculo Listo Sé que ahí Ustedes lo están viendo No se ve casi Porque lo está haciendo Suave Entonces Lo que voy a hacer Es que yo Lo voy a marcar Un poco Lo voy a marcar Un poco Para que ustedes Lo puedan ver ¿Vale? Pero no significa Que ustedes Lo tengan que hacer Súper oscuro Entonces Lo que ustedes Pueden hacer Es Hacerlo más suave De lo que yo Lo estoy haciendo Por si necesitan Borrar Entonces No les vaya A quedar Marcado ¿Vale? Entonces Vamos trabajando Y Entonces Ahora ¿Qué vamos a hacer? Después de este círculo Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a trazar Una línea Por la mitad Tratemos De que nos quede En la mitad ¿Vale? Ya les voy a decir Por qué Esta Esta línea Cecilia ¿Qué te puedo decir? Este borrador No sé Cómo Se llamará En tu país Pero Acá les llamamos Limpiatipos Entonces Tú puedes Averiguarlo En una papelería De barrio Los venden Y preguntas Sobre Una goma Para borrar Lápiz Entonces Hay unas De Varios colores Está el azul Está Hay una gris Verde O roja ¿Cuál es la diferencia? Solamente el color Pero todas Hacen lo mismo ¿Vale? Entonces La 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 común Es esta Que es el color azul Pero eso lo puedes Preguntar En una papelería Listo Mientras Ustedes Hacen esta parte Voy a escribirla Con segundo Y ya Listo Entonces El círculo Nos sirve Para poder Controlar Todo lo que Hay en la parte Adentro De nuestra Avestruz ¿Vale? Entonces Esta línea Que va acá En la mitad Nos sirve Para poder Equilibrar El hemisferio Izquierdo Del derecho Entonces Si nosotros No colocáramos Esta línea Podríamos Perdernos En el proceso De La proporción De la De la cara Del rostro De nuestra Avestruz Eso quiere Decir Que Este ojo Nosotros Vamos a Colocar Un ojo Por acá Vamos a Colocar El otro Por acá Y Acá va a ir El pico Entonces ¿Qué pasa? Si Yo no coloco Esta línea El pico Me puede Quedar corrido Puede Quedar corrido Hacia un Costado Entonces Esta línea Va a ayudar A que Nuestro pico Nos quede Con equilibrio Listo Ahora Voy a girarlo Un poco De esta Forma Y Yo Hace Lo siguiente Por la Parte De arriba Hoy Lo vamos A hacer Desde acá Desde la Parte De arriba Va a Trazar Una Línea Y En la Parte De abajo Vamos A trazar Otra Línea Estas Dos Líneas Son Semicurvas Van a Ir Semicurvas Estas Dos Líneas ¿Para Que Nos Sirven? Nos Sirven Para Controlar El Tamaño De Los Ojos Entonces Si yo No Colocara Estas Dos Líneas Seguramente Un Ojo Me Queda Más Chiquito Y El Otro Me Va a Quedar Más Grande Entonces Estas 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 Dos Líneas Nos Van a Ayudar A Controlar El Tamaño De Los Ojos Vale Esto Se Aplica Para Todo Lo Que Sean Cabezas Si Es Cabezas De Animales Si Son Rostros Todo Lo Que Tenga Ojos Nariz Boca O Pico O Trompa Siempre Va A Necesitar Estas Dos Líneas Vale Y Luego Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Colocar Primero Nuestros Ojos Entonces En Este Costado Vamos A Hacer Dos Círculos Y Ahora Vamos A Hacer Otro Acá Tenemos El Círculo Izquierdo Y El Derecho Vale Listo Entonces Tenemos Los Dos Círculos Vamos A Hacer Otra Cosa En Este Costado Vamos A Trazar Una Línea Acá Y Vamos A Trazar La Otra Por Acá Entonces Estas Dos Líneas Nos Sirven Para Ubicar Donde Va Ir La Púpila De Nuestra A Estruzo Entonces Vamos A Marcar Dos Círculos Uno 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 Por acá Y Otro Por acá Listo Listo Voy Voy a Hacer Una Pausa Para Que Ustedes Lo Puedan Ir Haciendo Listo Apenas Lo Tengan Apenas Tengan Esta Parte Me Escriben Y Me Dicen Ya Lo Tenemos Y Yo Continuo Vale También Les Quiero Recordar Que En El Canal En El Canal De En Este Canal De Youtube Yo Tengo Más Videos Bueno Unos Que Son De Clases Otros Han Sido Tutoriales Les Voy A Recomendar Que Hagan El De La Escala De Grises Que Es Muy Importante Para Poder Entender Cuántos Tonos Posiblemente Tiene Una Imagen Digamos Que En Esta Avestruz No No A A Toda La Escala De Grises Que Yo Hice En El Tutorial Hay Unos Trabajos Hay Trabajos Que Requieren De Mayor Cantidad De Tonalidades Pueden Ser Rostros Pueden Ser Animales Como Que Animal Podría Tener Una Gama Más Grande Los Caballos Tienen Una Gama Muy Larga Si Hay Una Cosa Super Importante Con La Escala De Grises Y Es Que Nos Ayuda A Entender La Transición De Un Tono Al Otro Porque A veces Nosotros Cometemos Un Error Que Es Muy Normal Porque Igualmente Como Dicen Uno No Nace Aprendido Sino Que Uno Lo Va Aprendiendo Si A Uno Se Lo Van Enseñando Y Uno Va Cayendo En Cuenta Acerca De 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 Estas Prácticas Entonces A Veces Cuando Uno Dibuja Uno Coloca Un Tono Oscuro Si Trabaja Solo Con Dos Grises Y Ahí Es Donde Queda El Problema Porque Los Tonos Quedan Partidos Siempre Debe Haber Una Transición De Un Tono Al Otro Igualmente En Ese Trabajo Yo Les Voy A Mostrar De Que Es Lo Que Les Estoy Hablando Porque Es Más Fácil Mostrarlo Que Decirlo Si Señor Las Clases Quedan Grabadas También En El Canal Y Siempre Que Digamos Si En Algún Momento Se Tienen Que Retirar De Clase No Hay Problema Pues Claro Espero Que Se Despiden Me Digan Chao Profeta Me Voy Y Después Pueden Ver Su Pueden Ver La Clase Pueden Ver La Repetición Y Pueden Seguir Trabajando No Hay Problema Hola Dalila Ah Bueno Muy Bien Muy Bien Entonces Ya Vamos A Continuar Entonces Tenemos Esta Línea Acá Y Ahora Vamos A Marcar Una Por Este Lado Y Una Por Este Lado Vamos A Marcar Líneas Luego Sobre Esta Base De La Parte De Abajo Del Ojo La Vamos A Utilizar Para Hacer Esta Curva Acá Como Un Tipo De Montañita Yo Necesito Girarlo Un Momento Y Acá Entonces Hacemos Esta Curva Por Acá Y Cuando Tengamos Esta Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Hacer Otra Curva Acá Y Luego Vamos A Llevar Una Línea Acá Y Vamos A Llevar La Otra Línea Hasta Acá Y Y Cuando Lo Tengamos Bajamos Por Acá Todo Casi Todo Lo Vamos A Hacer En Línea Cuando Estemos Haciendo 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 Forma Todo Esto Que Son Líneas Va A Tomar La Forma De Más Curva Si Tenemos Que Ir Diseñando Y Después Por la Parte De Abajo Vamos Hacer Lo Siguiente Hacemos Copiamos Esto Pero Hacia Abajo En Forma De Con Esa Curvita Listo Tenemos Acá Lo Llevamos Este Llevemos Hasta Acá Y Este Lo Vamos A Llevar Por El Borde Este Hacemos Línea Acá Y Vamos A Bajarlo Luego Vamos A Girar Me Avisan Si Voy Muy Rápido Para Yo Parar Vale Lo Subimos Por Acá Y Conectamos Igualmente Hacemos Lo Mimo Por Este Lado Vamos Por Este Costado Hacemos Curva Y Lo Conectamos También Como Se Pueden Dar Cuenta La Estructura Es Muy Fácil No Es Tan Difícil Siempre Que Hacemos El Dibujo Lo Que Es La Geometría Y La Forma Es Lo Más Fácil Siempre Nos Vamos A Demorar En La Valoración Tonal Que Es El Proceso De La Escala De La Escala De Grises Es Ir Colocando El Tono Más Claro Al Tono Más Oscuro Y Con Este Proceso Vamos Entendiendo Todo Lo Que Es La Luz Y La Sombra Con Estos Dos Elementos Luz Y Sombra Lo Que Vamos A Lograr Es Generar Volumen Darle Forma A Nuestra Imagen Vale Entonces Los Espero Otro Momento Para Que Se Adelanten Y Me Van A A Visar Este Es El Paso Este Era El Paso Más Complicado Hacer Como El Pico Ya Los Pasos Siguientes Son Más Fáciles Siguientes Siguientes Listo ¿Cómo Vamos Listo Entonces Tenemos Esta Parte Y Ahora De Acá Vamos A Hacer Una Línea Y Vamos A Atrasar Acá Fíjense Que Acá Queda Como Un Tipo De Triangulito Y Vamos A Sacar Esta Curvita Acá Y Vamos A Subirla Hasta Acá Y Por Acá Vamos A Sacar Otra Linecita Semicurva Y La Vamos A Arrastrar Hacia Abajo Hasta Acá Listo Ahora Que Vamos A Hacer En Este Costado En Esta Línea Que Tenemos Vamos A Colocar Nuestra Primera Fosa Entonces Hacemos Una Línea La Bajamos Y Acá La Cerramos Chan 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 Y La Parte De Acá Lo Vamos A Hacer En Este Costado Luego Vamos A Hacer Una Linecita Acá Marcamos Otra Acá Y Sobre Esta Altura De Esta Línea Vamos A Subir Y Vamos A Hacer Esta Montaña Y Marcamos Y Vamos A Marcar El Cuello Entonces El Cuello Va Tener Un Poco De Inclinación De Esta Forma Bajamos Acá Y Lo Inclinamos Un Poco Igualmente Acá Paso Paso Un Un Momento Y Marcamos Bueno, creo que esta me quedó muy cerrada Listo Y tenemos estas dos líneas Y ya con este paso Lo que vamos a hacer es empezar a dar forma Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar esta línea central Toda la que está a nuestro eje Borramos esta Vamos a ir borrando también Las de los ejes de los ojos Y las líneas que van por la parte de adentro También las vamos a borrar Esta también, que cruza por acá La borramos Borramos esta Se van a fijar que dibujar es muy fácil Solamente reconocer los procesos Y ya, no es tan difícil Acá vamos a completarlo un momentico nada más Como para llevar la guía Listo Ah, claro Y esta línea De acá la vamos a borrar Y tenemos ahí un avestruz calva Y ahorita le empezamos a dar forma Tenemos que irle dando forma a todo lo que es este círculo Y ya después empezamos a colocar Todas nuestras sombras Y vamos a hacer lo siguiente Entonces A esta curvita Le vamos Hay una cosa que nosotros utilizamos acá Y es que le hacemos unos golpecitos A la línea Para quitarle fuerza ¿Sí? La idea es quitarle intensidad A la línea Pero no borrarla La idea es que no la vayan a borrar por completo Sino que ustedes puedan ver por donde pasó esta línea ¿Vale? Porque sobre ella Vamos a empezar a construir ¿Vale? Entonces Chum, 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 chum Vamos a comenzar por el centro Entonces Acá vamos a quitarle un poquito de fuerza A esta zona Sin borrar por completo Y vamos a dar forma ¿Vale? Ya saben Si voy muy rápido Por favor me avisan Y yo paro Marco por acá Marco acá Acá va la curvita todavía Pero va muy suave Vamos a corregir esta de acá Corramos un poquito Corramos un poquito Corramos esta fosa Marco acá Suave Y esta la va a marcar Hacia este costado Este también va a borrar un poquito Acá Para poder darle Para darle la forma ¿Listo? Entonces Sobre este costado Vamos a hacer esta linecita Hasta acá Y vamos a marcar acá Marcamos acá Y la subimos acá Y la subimos acá Borro un poco La hago curva Y voy a hacer esta linea acá Hasta acá Y esta Y esta La voy a sacar hasta acá Luego Voy a marcar una línea acá Marco una línea acá Y sobre esta Voy a sacar Voy a quitarle un poquito De fuerza a mis ojos Porque tengo que Marcarlos mejor Entonces Voy a girar un momento Así Marco por acá Esta línea Y la voy a llevar Hasta por acá Marco por acá Esta linecita Y voy a marcar Otra línea acá Voy a hacer Voy a hacer Una línea Por debajo Y luego Sobre esta Voy a hacer Unos pelitos Cortos acá Y los voy sacando Así Solo para marcar Listo Ya tenemos Esta parte Y acá Vamos a hacer Una línea muy suave Por esta forma Con una U Y llevamos hasta acá Tan Y hacemos lo mismo acá Entonces Sobre este Vamos a hacer una línea Por este costado Hago una por acá Voy a sacar Mi línea por acá Y voy a corregir acá Un poco Listo Por acá Y ahora Por este lado Voy a hacer Una linecita Por encima Y lo voy a conectar Por acá Hola Lady ¿Cómo estás? Bienvenida a la clase Y por este lado Vamos a conectar También Curva Y vamos a sacar Un Una linecita Vamos a bajarla Hasta por acá Y por acá Vamos a Mejorar esta curva Y voy a hacer Como estos Pelitos Así Y voy a conectar Acá Quiero decir Que este pedacito Lo borro Y lo corrijo Por acá Tenemos Una línea Y Que conectamos acá Y Conectamos acá Luego Trazo una línea acá Por acá También va a ir Una línea Listo Por este costado Tenemos Lo siguiente Tenemos Unos Pelitos Vamos a dejarlos Así Con Medios Sueltos Acá Van a ir Unos Pelitos Están Acá Van a ir Otros Chan Chan Por acá Bueno Tenemos que Quitarle un poquito De fuerza A este Círculo A esta Zona Solo un poquito Sin borrarla Y acá Hacemos Unas Línecitas Y por acá Marco Esta línea Hasta acá Luego A marcar Esta por acá Y luego Vamos a marcar Esta por acá Acá Va a ir Como el corte Entonces Muy suave Porque acá Van a quedar Son pelos Entonces Esto No lo tenemos Que dejar Tan pronunciado ¿Vale? De esta zona Vamos a A marcar Lo siguiente Una linecita Para acá Y vamos A marcar Unas ligeras Líneas Por acá Acá A ver Como Acá van a ir Más líneas Pero vamos A hacer Esta forma Por el momento Como curva Y acá Van a ir Unos pelos Por acá También van a ir Otros Entonces Listo Tenemos esto Por acá Y vamos a Marcar Esta línea Voy a hacer Un momento Y vamos a Marcar Una línea Suave Acá Y marco Una línea Por acá Listo Listo Vamos a marcar De acá Y otra Y otra Y otra Y otra Vamos a hacer Una cosa Por acá Otra línea Acá Hacemos dos líneas Pero hay Pero hay Pero hay algo Ustedes 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 también Tienen que hacer Lo mismo Entonces Listo ¿Qué más Una línea Una línea Acá? Una línea Acá Muy suave ¿Vale? Ustedes la van a hacer suave Y una por acá Entonces Apenas Lo tengan Por favor Me dicen Que ya terminaron Para continuar Con la Valoración Tonal ¿Vale? Si se fijan Que hacer La estructura De la forma Es fácil Y ya El resto Es Más Sencillo Y vamos a Comenzar Ahorita Por este Ojo Vamos a Empezar A trabajar Así De izquierda A derecha Creo que esta También tengo Que corregirla Deben procurar Por favor Que estos Dos circulitos Este Y este Tengan El mismo Tamaño ¿Vale? Mientras Ustedes Hacen Eso Yo voy a Revisar Acá Mi Taja Lápiz Hacen Si Taja Paz De Listo, ¿cómo vamos por allá? Bueno, ya todos están al día con el trabajo, listo, vamos a comenzar, si necesitan tiempo, porfa me avisan para yo poder parar, ¿vale? Entonces, ponemos nuestra hojita y vamos a comenzar, va a tomar el 6B y voy a empezar a colocarle tono a este circo. ¡Gracias! Listo, tenemos este punto. Ahora vamos a ir con el 2H y vamos a colocar un tono claro por fuera. Vamos a colocar linecitas, vamos haciendo sombras así, algo súper importante. Nosotros no debemos hacer sombras ni con el dedo frotando, eso no lo debemos hacer. La forma en que nosotros vamos a trabajar acá la mayoría de veces es haciendo trama o trabajando en círculo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La trama es lo siguiente. Entonces, yo primero voy a delinear acá y ahora lo que hago es que hago una serie de líneas continuas. Entonces, ¿yo qué hago para que no se me vean las líneas? Voy trazando, entonces, las tengo vertical, después me voy diagonal, después me voy por la otra diagonal, después lo hago horizontal, y cuando son espacios muy pequeños, lo que debemos hacer es circulitos pequeños para fundir, ¿vale? Esto es súper importante que lo tengamos muy claro. La trama es la trama es la trama. Entonces, vamos marcando, marcamos por acá, estamos con el 2H, entonces, por acá, también tenemos que hacer, marcar esta línea un poco, y por acá. Luego, fundimos, muy suave, demasiado suave lo vamos a hacer, muy suave. Como hacemos para que nuestros tonos sean muy claros, el truco está en cogerlo en la parte de atrás. Si no tenemos la mano pesada, pues lo podemos colocar, podemos cogerlo desde acá, y trabajarlo muy suave. Pero si sabemos que tenemos la mano pesada, luego nos alejamos, y lo ponemos por acá. Listo, ya tenemos esto, ahora vamos a ir con el 6B, y vamos a marcar acá una línea. Marcamos acá. Marcamos acá. Marcamos por acá. Vamos a marcar también esta. Va a girar un momento. Y vamos a marcar acá. Y voy a marcar esta línea, la voy a dejar por el momento ahí. Voy a girar un momento. Y voy a marcar por debajo. Hago una línea y suelto al final. Hago una curva acá también. Y lo marco un poco hacia arriba. Listo. Entonces, tengo esto. Ahora, voy a tomar el HB, y voy a seguir trabajando en mis sombras de la parte de adentro. Y se fijan, este es un tono más oscuro. Y lo vamos trabajando en circulitos y vamos fundiendo. Y vamos fundiendo. Y vamos fundiendo. Y vamos a hacer este tono con este. Lo que hacemos es que en el medio de este tono y este tono, hacemos circulitos más suaves. Y se van a fijar cómo se va a fundir. Acá vamos a hacer unas líneas y vamos a fundir. Vamos a cambiar al 2H. Y vamos a marcar mejor esta zona. Entonces, así, en curvita, marcamos. Y fundimos. Listo. Vamos a tomar el HB y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar acá este tono. Y vamos a marcar unas líneas. Vamos haciendo pelitos con el HB. Recuerden que los de acá son más pequeños y los de acá son un poco más largos. Entonces, primero hacemos con el HB. Pequeñitos acá. Y en este lado son más, un poquito más largos. Vamos a tomar el 2B. Listo. Vamos a tomar el 2B y vamos a volver. Marcamos otra vez acá. Y por acá vamos a marcar pelitos. Debajo de esto, de esta linecita, vamos a marcar pelito para que se nos funda esta línea, ¿vale? Marco acá más líneas. Vamos con el 2H. Vamos a cerrar acá mejor esta línea. Y acá vamos a colocar un tono clarito. Volvemos con el 2H. Y marcamos. Y volvemos ahora con el 6B. Y vamos a marcar mejor este tono de acá. Solo acá, hasta acá. Y vamos a marcar un poco más esta línea, para que sea un poco más gruesa. A continuación, vamos a marcar esta zona en circulitos pequeños. Vamos a marcar esta zona en circulitos pequeños. Vamos a marcar esta zona. Marcamos hasta acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el 2B. Y desde la base del 6B vamos a hacer unas linecitas. Acá, echar. Y después vamos recortando acá. Y hacemos unos pelos suaves. Muy suaves. Con el mismo 2H. Pelo, 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 pelo. Vamos a tomar el 6B. Y hay algo súper importante. Fíjese en que acá tengo un tono oscuro y acá uno claro. ¿Yo cómo hago para que esa transición no se me vea? Ahora, con el 6B voy a hacer unos circulitos muy suaves acá. Para ir fundiendo. Y a medida que voy llegando a esta zona, los voy soltando. Voy soltando, voy soltando. Y va desapareciendo. Ahora, vamos a tomar el 2H. Y vamos a hacer una sombra por acá. Entonces, en esta zona vamos a trabajar en trama. Acá, echar, hacemos líneas. Después, nos vamos por este lado. Marcamos por acá. Marcamos esta sombra. Pero por acá, recuerdan que acá hay una línea. Entonces, esta va a ir un poquito más oscura. Y marcamos acá. Y vamos a hacer tono acá. Y vamos marcando. Vamos marcando. En sombra. No se preocupen. No vayan a hacer sombra con el dedo. Y vamos fundiendo. En trama, ¿vale? Esta es la forma más compleja de hacer sombras. Porque no nos estamos apoyando con nada. Sino que yo quiero que aprendamos a manejar solamente el recurso del lápiz para hacer sombras. No significa que en un futuro no podamos utilizar un pincel, pinceles sintéticos. Pero para mí es importante que aprendan a manejar solamente el lápiz empezando. Y vamos colocando sombra por acá. Sombra por acá. Y vamos trabajando lento. Una cosa súper importante para todos es que el dibujo sí se debe hacer más lento que la pintura. Como se podrán dar cuenta, es más lento el trabajo. Porque requiere de más atención en los detalles. No estoy diciendo que en la pintura, todo lo que es pintura, no tenga trabajo. Sino que en el dibujo se requiere un poco más de marcar. Y de entender las sombras y colocar un tono. Y después el otro. Y fundir en la pintura es más rápido. Porque el pincel trabaja, es más grande. Y abarca regiones más grandes. Entonces, vamos a sacar unos pelitos acá. Y vamos fundiendo. Fundimos. Tomamos el HB. Y vamos a marcar. Entonces, marcamos estos pelitos. Marcamos unos pelitos por acá. Voy a marcar unos por acá. Marco una sombra por acá. Y con el HB voy a marcar una sombra por acá. Muy suave. Voy subiendo un poco el tono. Y luego. Voy a hacer esta sombra acá. Como forma de triángulo. Y sobre los bordes fundimos. Por dentro. Vamos a colocar este tono. Muy clarito. Con el 2H. Y ahora. Desde este lado. Vamos a hacer un trabajo de pelitos. Entonces. Vamos a llevarlos de esta forma. Tan y subimos. Chan y subimos. Chan. Chan. Y así sucesivamente. Vamos colocando pelos. Los bordes. Voy colocando. Voy colocando. Entonces. Recuerden que la línea que teníamos acá. Para marcar el límite. No la necesitamos. y voy colocando pelo, pelo, pelo esta es la forma también de hacer cabello empezamos siempre con los tonos más claros y vamos subiendo las tonalidades marco acá, chan y vamos a fundir fundimos fundimos por acá con el 2H y vamos a subir ahora el HB por este costado hay una linea más oscura que nos va a llevar hasta acá y vamos a marcar esta también un poco y soltamos y empezamos a colocar otros pelitos de otro del HB entonces como estamos haciendo líneas no vamos a tapar todo el trabajo que ya habíamos hecho en la parte de abajo entonces acá vamos a soltar y nos van a quedar dos tonos el tono de abajo y el tono de arriba vale y yo voy colocando voy colocando y acá vamos a fundir en círculo círculo y vamos marcando y vamos marcando y vamos marcando coloco más pelitos suelto voy a pasar a mi 2H y voy a tomar un poquito más de fuerza acá perdón el 2B y con el 2B y con el 2B vamos marcando pelitos por este costado y vamos a hacer otra cosa en este costado vamos a trabajar un poco con el HB y vamos a fundir acá marco acá voy a marcar más sombra si se fijan si se fijan que es capa por capa nunca vamos de una a un solo tono y ya sino que vamos trabajando lentamente y ahora con el 2H con el 2B marcamos esta sombra y voy a fundir acá un poco y voy a fundir acá un poco voy a tomar el 6B y voy a hacer una marca acá en este pelo y uno en este y uno en este acá y vamos acá 2H marcamos y por acá vamos a marcar esta línea vamos a hacer esta línea acá hasta acá y vamos a empezar a colocar pelos entonces esto lo abrimos un poco y les hacemos así chan, 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 chan recuerden debemos quitarle esas líneas que habíamos dejado de referencia y empezamos y vamos colocando voy colocando y colocando y colocando ahora ahora pasamos el HB y acá lo subimos colocamos este por acá y vamos saliendo entonces colocamos acá colocamos acá colocamos acá acá y voy colocando voy marcando voy marcando marco por acá marco en línea entonces puedo hacer línea hacia arriba hacia abajo marcándolo rápido igualmente en este costado y voy marcando y voy marcando voy marcando voy marcando vamos a tomar el 2H y vamos a marcar la sombra de acá entonces esta la podemos hacer en línea así chan, 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 chan y después hacia arriba y acá sí terminamos en línea y vamos marcando y vamos marcando entonces acá marcamos una línea suave y vamos marcando vamos a marcar primero unas cortas acá así repetimos, repetimos, repetimos estas las alargamos un poquito pero estas las vamos a subir más y vamos a darles y vamos a darles y vamos a darles y vamos a darles un poco vamos a tomar un poquito y vamos a ir vamos a celebrar suave coloco espORT luego vamos con el 2b y vamos a marcar caer esta zona y ahora pasamos al 2H y acá vamos a marcar bueno vamos a marcar esta zona vamos a marcar esta zona hasta acá esto vamos a hacer unas líneas acá y vamos a empezar a marcar líneas hacia arriba acá podemos hacer una sombra y tramamos hacemos trama volvemos a la trama listo ahora marco pelito por acá no desde abajo sino desde la mitad colocamos unos pelos marco por acá voy con el HB marco otra vez acá y voy subiendo los pelitos por este costado marco por acá y voy subiendo subo pan chan chan marco y tenemos este otro costado igual marcamos acá un poco marco acá y esta línea las va a conectar con estas en línea solo hasta acá vale vamos a tomar el 2B y vamos a marcar y vamos a remarcar solo esta zona esta de acá y suavizamos subimos marco acá también y marco otros pelos acá y lentamente vamos trabajando vamos colocando pelito 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 como vamos por allá oye muchas gracias Merly si la idea yo creo que hoy lo terminamos entonces vamos a trabajar el otro ojo para poder completar entonces vamos con el 6B y marcamos vamos con el 2B voy a girarlo un momento vamos con el 2B marco acá lo subo por acá y marco acá y lo bajo un poco acá va a marcar un 3B y acá un poco ahora de acá a acá vamos a empezar a colocar el 2H hacemos trama y muy suave vamos a ir colocando vamos a ir colocando vamos a ir colocando vamos a ir colocando HB y vamos a ir colocando en circulitos la sombra de este costado y por acá y por acá colocamos esta sombra vamos a ir colocando vamos a ir colocando círculos y vamos a ir colocando y hago esta sombra y hago esta sombra acá recorto por acá recorto recorto vamos con el 2H marco acá marco acá marco acá marco acá marco acá un poco y fondo muy suave y fondo muy suave y fondo muy suave y vamos a ir colocando y vamos a marcar esta línea vamos a sacar hasta acá vamos a cambiar un momento al 6B y esta línea y esta línea la vamos a marcar más vamos a marcar y vamos a marcar esta línea y vamos a marcar acá esta zona y vamos a sacar un poquito de curva en este costado así y vamos a tomar el HD y vamos a empezar a marcar linecitas acá y por acá marco líneas y luego por esta línea que ya hemos hecho empezamos a colocar estas líneas vamos nos devolvemos y marco sigo marcando con el HD marco chan chan sigo marcando y sobre esta vamos a tomar el HD 2H y vamos a empezar a colocar pelitos acá vamos nos devolvemos y acá vamos a empezar no nos vamos a salir de esto y vamos a empezar a hacer una sombra acá cruzada hacemos sombrita después por el 2, después vamos con el HB, algo súper importante, siempre debemos tener buena mina, entonces yo voy, tajo, le saco punta mi lápiz y continúo. Marco, chan. Voy colocando, chan, chan, chan. Y voy colocando topido, topido. Listo, ahorita vamos a trabajar el pico. Listo, vamos con el 2B. Y vamos a tomarlo desde por acá. Marcamos acá para fundir. Y marcamos. Y vamos a marcar acá. Marco acá. Marco acá. Marco acá. Y va a marcar acá unos pelitos. Ponemos. Pon el 2B. Pon el 2B. Pon el 2B. Pon el 2B. y acá por dentro conecto saco unos mechones marco acá vamos con el 2H marco por acá marco acá voy a marcar por acá y vamos a marcar por acá este costado voy a quitarle un poquito de fuerza a esta zona y voy a hacer pelitos acá 2H después del HB fondo vamos a hacer unas cosas vamos a hacer unos círculos muy pequeños por acá y luego hacemos linecitas cortas y vamos ahora con el 2H cobrimos y vamos a bajar por este costado con el 2H primero y vamos a marcar listo y vamos acá a conectarlo bueno vamos a separar acá con una línea y vamos a ir con el HB y voy a marcar entonces vamos a ir con el HB vamos a ir con el HB y vamos a ir con el HB y vamos a ir por el 2H y vamos a hacer esta sombra vamos con el HB y vamos a fundir un poco este borde en circulos y vamos acá vamos a hacer esta sombra el 6B, vamos a marcar las cosas, marcamos, listo, tenemos el 2H y vamos a marcarlo, entonces acá vamos a hacer una trama muy clara, vamos fundiendo, vamos con el HD, hago curvas como por acá, y... 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 listo, ahora vamos a comenzar, vamos a hacer un trabajo con el HD primero, entonces vamos a marcar, vamos a marcar primero esta línea del pico, hacemos la curva, hacemos la curva, listo, ahora vamos, ya que tenemos esto, vamos a hacer una sombra con una forma de gota, y vamos a marcar una línea acá muy suave, teníamos la de acá, ¿cierto? ahora vamos a marcar otra por dentro, hasta acá, muy suave, lo van a hacer muy suave, no vayan a exceder, la fuerza, y bajamos acá, recuerden, acá había otra línea, estoy haciendo una un poco más abajo, ¿no? ¿no? y... y esto sí vamos a hacer una... gota más grande, gota más grande, tomo el 6B, y lo repaso, vamos a tomar el 2B, vamos a tomar el 2B, y desde este lado, vamos a comenzar haciendo... esta sombra, recuerden que acá teníamos una línea, una línea, una línea, una línea, no las vamos a cubrir con este tono, sino que las vamos a dejar, vamos a dejar la S7, y ya, vamos a hacer una liga, vamos a hacer muy suave, ahora voy a destacar, y vamos a hacer un montón, ya, la S7, acá hay otra línea y otra línea y vamos a marcar suave hasta acá y 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 hacemos lo mismo en la parte de abajo pero en este costado primero vamos a trabajar con el 2 con el 2H vamos a trabajar una sombra acá hacemos sombra por acá marco por acá y este triángulo que teníamos acá también lo vamos a conectar y listo ahora conectamos por acá y 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 por acá va a agregar esta sombra muy clara la colocar y y sobre este borde vamos a colocar sombra ahora en esta parte vamos a hacer de arriba hacia abajo entonces acá va la base de este pelo tomamos el hb lo marcamos por debajo hay una linecita suave que va a ser sombra y en este en esta zona donde estaba la otra linea hay una linea muy delgada la vamos a marcar muy delgadita y y por fuera va a ir tono entonces vamos a bordear primero esta zona de la fosa con el 2h y por este lado también hacemos una linea acá al lado luego por acá vamos a colocar una sombra pequeña con el 2h estamos colocando toros muy claros en este costado también va sombra tono muy claro lo más claro que puedan hacerlo voy a marcar una linea acá marco otra por acá esta esta acá hay una linea y una por acá y voy a suavizarlo acá el suave por acá el otro listo ahora vamos a ir con el 6b vamos a sacarle punta por esta razón por esta razón es importante que hagan la escala de grises para poder entender esto que voy a hacer acá es importante que lo hagan entonces en este costado va a colocar este tono y voy a ir marcando acá va a hacer una linea acá y y voy a ir subiendo lentamente y voy a voy a fundirlo voy a fundirlo voy a fundirlo este tono que tengo que es el 6b y este tono que estoy colocando acá que es oscuro no lo puedo llevar hasta acá porque si no me va a quedar parejo entonces ¿cuál es la intención? la intención es hacer un degrade entre este tono y este tono ¿vale? entonces yo coloco acá coloco por acá y coloco acá después vuelvo agrego otro poquito de tono y matizo debo matizarlo listo igualmente hago lo mismo en este lado sobre esta esquina voy a fundirlo hago tono y lo fundo y lo difumino con este costado igualmente a este costado tomo este lado y fundo voy a tomar el hb y con el hb voy a marcar porque este tono no nos puede quedar así de claro entonces marco acá y lo fundo como el hb es más claro que el 6b entonces mire cómo se ve esta transición esa transición esa transición con el color entonces tenemos que ir trabajando también la parte de afuera porque ahora tenemos que trabajar esta luz entonces tenemos que primero separar este contraste de este igualmente ustedes no se preocupen estamos aprendiendo el aprendizaje es lento requiere de tiempo pero tranquilos que con el tiempo en la medida que vayamos trabajando se van a fijar que van a aprender mucho el día que podamos salir de esta cuarentena y podamos volver a nuestras labores diarias se van a dar cuenta que aprendieron a dibujar muy muy bien y se van a dar cuenta que no es tan difícil listo marco acá porque tengo que separar este contraste marco acá 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 afuera también sobre este borde voy a fundir fundo acá voy a fundirlo subo un poco fundo acá también voy a fundir y voy a fundir y voy a fundir y fondo y fondo y fondo y fondo y fondo voy a strengths y fondo y fondo ...] estiro acá va a tomar las botas y voy a fundir como es más claro que el HB, no me va a afectar por el tono que había puesto anteriormente. Entonces lo coloco, fundo, también voy a agregarle acá a esta zona un poco de tono y encima de esta línea también va a hacer una sombra. Marco otra vez acá y voy a matizar. Y matizo. Acá va a colocar un tono, por acá va el otro, cambio al HB y acá va a colocar encima este que ya he puesto va a colocar uno un poco más oscuro. Fíjese en cómo voy cambiando la temperatura de un tono al otro. Y acá, fondo, coloco, chan, chan, acá va a sombra debajo de esta línea. Acá va a ir una línea suave y vamos a tomar nuestro 2H y vamos a fundir acá sobre este borde, sobre este borde vamos a fundir para generar el degradé y tener una transición armónica en ese pico. Yo sé que pronto les puede costar, pero les digo tranquilos que de a pocos vamos logrando todo este aprendizaje. Bueno, es importante que hagan la escala de grises para tener un mayor avance, ¿vale? En el dibujo. Esa es como mi recomendación. Digamos, yo sé que en el grupo hay personitas nuevas, entonces les voy a decir, en el dibujo, la escala de grises, aprenderla a hacer, es el 70% de aprender a dibujar. Si uno aprende a hacer la escala de grises, va a entender muy bien todas las temperaturas que conlleva una imagen. Si uno no aplica estas prácticas de las escalas de grises, va a ser muy complicado poder dominar una imagen y poderla realizar. Listo, entonces tenemos acá y hemos fundido y ya no nos queda la línea partida, sino que tenemos una transición. Marcamos, marcamos, chan, chan, ahora vamos en la parte de abajo. En la parte de abajo igual, desde esta zona voy a marcar y voy fundiendo. fundimos. marco acá marco una curva acá suave y el fondo marco acá marco, chan voy con el 2H y voy a fundir acá muy suave en círculos en este costado vamos a trabajar con el HB voy a girar un poco mi imagen marco por acá y voy a fundir fondo hacia afuera en círculos voy marcando fondo suavizo voy con el 2H acá voy a agregar un poquito de sombra en esta línea va a tomar el 2B y va a marcar por acá y fondo marco por acá marco acá ching 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 chung voy a tomar el 2H y voy a fundir esta zona círculos fondo por acá va a tomar el HB voy a marcar esta sombra por acá me voy a dar un poco de sombra me voy a dar un poco de sombra me voy a dar un poco de sombra y voy a dar un poco de sombra y voy marcando suavizo y vamos a empezar a trabajar de aquí hacia abajo y vamos a marcar primero con el 2H vamos a marcar unos pelitos vamos a marcar unos pelitos vamos con el HB vamos a marcar unos pelitos Voy fundiendo. Muy suave acá en la base y hacia acá voy sacando pelo. Y acá vamos a marcar. Voy a hacer una linea larga y vamos a comenzar. Entonces, vamos a trazar estas líneas por acá. Y voy a empezar a fundir. En línea por acá, estoy con el HB. Y acá empiezo a colocar este tono. Coloco acá. Y voy marcando otra vez pelito. Y me voy yendo así. Voy a cambiar un momento al 2H. Para tener más pelitos sin que me quede tan oscuro. Y acá vamos a... A marcar. Marco. Sombra. Acá vamos otra sombra. Acá también. Y vamos a pasar con el HB. Y acá vamos a hacer una sombra muy pequeña. Y luego otra sombra por acá. Marco por acá. Y voy a marcar unos pelitos por acá. Voy a tomar un momento al 2B. Y voy a marcar acá. Y voy a hacer unos pelitos así. Hacia acá. Voy con el 2H. Marco esta línea acá. Y voy a marcar acá sombra. Paso al HB. Marcamos otra vez acá. Vocal. V. V. Castro. Cres. V. marco por acá, me devuelvo por acá, voy a retocar, a resaltar un poco marco acá un poco, listo, por acá y lo vamos a hacer un poco rayadito, esta sombra y vamos fundiendo un poco rayadito y vamos debajo y por acá hacemos lo mismo voy a marcar por acá, por acá marco esta línea que teníamos acá pendiente y la bajo va a tomar el 2H y vamos a colocar sombra por acá y vamos a colocar tono acá tono por acá tono por acá y por acá suave este es un tono más claro que este que este y que este es mucho más claro y acá vamos a matizar muy suave vamos a matizar y vamos a marcar acá y vamos a fundir por este costado con el 2H un saludo Gracias por ver el video. Voy marcando. Listo. Y vamos, seguimos tomando esta línea. Voy marcando por este costado. Coloco un poco de sombra por acá. Coloco otro poquito de sombra. Estamos trabajando con el 2H. Subo un poco acá el tono. Coloco. Y si ven, todo siempre hay que empezar con el 2H. Luego pasamos al HB y vamos mirando donde tenemos que reforzar. Entonces hacemos un barrido visual. Entonces por acá hay que subir. Acá tenemos que reforzar un poquito esta sombra. Estos pelos, perdón. Voy a marcar por acá un poquito de sombra. Voy haciendo círculo. Fundo. Y fundo. Todo va a ser circulito. Fundo. Y fundo. Y fundo. fundamos. Estos pelos, perdón. Gracias. Empezamos aWow. Y la base de sombra. Es relatively simple. Coloco en total. Recuerden, estamos con el HB y marco esta sombra por acá marco acá oscuro y fondo Música marco en línea marco por acá marco por acá marco por acá marco acá Listo marcar unas sombras vamos a cuadrar este costado primero vamos a volver un momento con el HB y vamos a marcar sombra por acá hacemos una línea suave acá y matizamos acá y 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 fundimos un poco por acá un poco por acá vamos a colocar más pelitos por acá y unos pelitos adicionales por este costado por acá y y acá ponemos pelitos en desorden acá acá marcamos vamos remarcando donde nos haga falta acá podemos subir un poco el tono y y y y y y Hacemos unos circulitos, chan, 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 listo, ahora ya que tenemos esto, vamos a trabajar los costados, entonces lo vamos a hacer así, chan, lineecitas muy desordenadas, igualmente por este costado, borrar un poquito, voy a minimizar esto, y vamos trabajando en parejo con este lado, entonces, va a hacer esta trama acá, y vamos a colocar por acá, tono, así, en línea rápida, vamos marcando, va a hacer una cosa, va a subir un momento la cámara, para que lo podamos ver más de lejos, ahí está, y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la conclusión de esta vestruz le está quedando muy bien. Lo único que de pronto le podría recomendar es que le coloque más pelos en la parte de arriba. Como que lo tiene que tupir un poco más, ¿vale? Pero muy bien, la estructura está muy, muy, muy chévere. Así. Listo. Entonces, continuamos. Ya casi vamos a terminar, no nos falta mucho. Solo es colocar tono en este lado. Igualmente, yo les comparto en un rato, cuando terminemos, les comparto la imagen. Esta imagen del dibujo que yo estoy haciendo se las comparto también a los grupos. Por si de pronto se quieren apoyar un poco en él. Listo. Entonces, colocamos pelitos. Listo. Por acá. Chan, 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 chan. Listo. Muy bien. Listo. 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 Listo, marco por acá Listo, marco por acá Y colocamos por acá Y marco por acá Listo, chan Y por acá Ahora pasamos al HB Y hacemos un barrido de tono Entonces sobre este costado vamos a ir haciendo esta sombra así En líneas desordenadas Para que nos queden unos espacios más claros que otros No lo vamos a hacer exactamente como está en la imagen Porque nos demoraríamos bastante en la construcción de ese pelaje Entonces lo vamos a hacer de esta forma Un poco más desordenado Vamos a fundir un poquito acá con el 2H Música Música Listo, marcamos acá un poco HB Estamos marcando Retomo otra vez desde acá con el HB Hago un poquito más de fuerza en el lápiz para generar Fíjense en como yo estoy haciendo el movimiento Como un poco más Como desordenado Como en circulitos Como movimientos así Como si estuviera garabateando Un poquito más de fuerza en la construcción vamos a dejar primero este tono acá así marcado de referencia y acá vamos a hacer unos pelitos más oscuros y acá en esta zona marco un poco más y en este costado lo que vamos a hacer es lo siguiente con el 2H vamos a fundir este borde y vamos a irnos hacia este costado y vamos marcando acá y si se fijan un lado se va fundiendo con el otro si ven la idea es que no nos quede partido entonces acá yo voy marcando y por acá marco y voy con el HD y hago lo mismo así como una sombra rayada igual y vamos colocando unos pelitos y voy a colocar un poquito de tono por este lado y voy marcando y voy fundiendo y voy alar mirar que se fijan la vuelta que se fijan y voy a hacer y voy a hacer un montón ante y fundimos y va a pasar con el va a utilizar el 6B pero muy suave voy a colocar sombra en este costado muy suave voy a matizar y va a utilizar el 6B y voy a matizar vamos a matizar un poquito con el 6B con mucho cuidado en estas zonas y voy a matizar un poquito acá adentro vamos a hacer unos retoques hago una sombra acá muy suave vamos a meter en el 5B y matizamos un poco y matizamos por este lado acá también vamos a matizar vamos a matizar acá en circulitos fondo fondo, ya miro los ya miro los whatsapp y les y les escribo y les respondo, vale listo, por acá un poquito más de sombra y voy a matizar acá un poco con un tipo de veladura listo y ya para terminar ya vamos a terminar matizamos otro poquito por acá matizamos un poco listo listo entonces mientras les escribo les voy a dejar ahí un momento para que perdón se corrió la cámara se corrió la cámara mientras reviso listo listo mientras reviso entonces mientras reviso los whatsapp les voy a dejar ahí un momento para que se adelante en seis minutos terminamos entonces entonces va a recibir va a mirar los mensajes listo 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 Gracias. Gracias. Listo. Como van por allá. si tienen dudas, preguntas me pueden escribir igualmente por acá tengo el estoy viendo el trabajo de Doris y está bien sí, efectivamente está un poquito más ancha la cabeza pero es una cuestión de geometría nada más en la medida que vayamos trabajando todas estas cosas se van corrigiendo pero bien, muy bien lindo trabajo si alguien más quiere enviar trabajo para ver cómo están en el proceso lo pueden hacer y vamos mirando vale gracias por ver el trabajo de Doris Sí, yo creo que el problema del cuello, Doris, es como la cabeza te quedó un poquito más ancha, entonces el cuello también va a ser un poco más ancho. Entonces lo que puedes hacer es lo que tú me dices, toquiendo más el pelito en el cuello, puedes irlo corrigiendo, pero el cuello ancho es por lo mismo, porque la cabeza queda un poquito más ancha. Listo, entonces cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir al WhatsApp, yo les respondo, miramos, yo ahorita les envío el trabajo ya finalizado. Muchas gracias por haberse conectado, no se les olvide firmar la asistencia, es importante. Nos vemos el martes a las 3 de la tarde otra vez para nuestra clase. Y recuerden por favor hacer la escala de grises, es muy importante que la practiquen, pueden invitar a sus familiares, amigos a que se conecten, los videos que yo les compartí de la exposición y de la bienvenida, también lo pueden hacer, pues para que otras personas conozcan el trabajo de ustedes, conozcan el trabajo de todo el grupo. Y pues nada, les agradezco a todos por la participación del día de hoy, espero les haya gustado mucho la clase, a mí me encantó. Y nos vemos próximamente. Un abrazo para todos, feliz tarde. Un abrazo para todos.